Mañana el Instituto de Desarrollo Urbano dejará en firme la propuesta de usar los pocos recursos que le quedan para el arreglo de la malla vial existente en vez de usarlo para invertir en nuevas vías. Con esto se confirma una vez más que obras como la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá no comenzarán en esta administración. El Instituto de Desarrollo Urbano propuso dejar de invertir en nuevas vías para destinar los fondos y repararlas existentes, ya que actualmente Bogotá requiere más de 600 mil millones de pesos mensuales para el mantenimiento de las vías y tan solo cuentan con 150 mil, es decir, el 25 por ciento de lo que necesita la ciudad. Esta es la misma petición que hicieron los habitantes y comerciantes cerca a lo que será la cuarta fase de Transmilenio, la troncal avenida Boyacá. Pero al respecto de la obra, pues yo opinaría más bien que arreglaran primero las vías que hay. Que nos colaboraran también porque nos perjudicamos tremendamente todos los negocios. La petición de la ciudadanía y los comerciantes es clara, que el distrito arregle las vías, ya que el 36 por ciento de la malla vial está en regular o mal estado y que las obras cumplan con los plazos estimados en los proyectos. Mañana 10 de marzo se llevará a cabo un foro sobre pavimentos con expertos internacionales en la Plaza de los Artesanos, donde presentarán la propuesta formal que destine el dinero de la construcción de infraestructura para pavimentar las calles que se encuentran deterioradas.